Aú, aú, macáncua, Efanía Aú, aú, macáncua Aú, aú, macáncua, Efanía Aú, aú, macáncua Mira que chiqui mandiaco, Fania Mira que chiqui mandiaco Bueno pues somos hoy Mira que chiqui mandiaco, Fania Mira que chiqui mandiaco Esa máquina es mi coco, Efanía Esa máquina es mi coco Es la máquina, amigo Y todo el agasajo en el periódico Leso Por supuesto, creo que sí, para que la gente Pues aún así que tenga una bonita remembranza Ahí en el periódico Leso el próximo viernes Pues para que la gente le guste Pues adquirirlo, ya sabe, a partir de como las 5 de la mañana Ya está circulando el periódico Por si gustan pararse a esa hora A comprar su periódico Bueno, vamos a recordarles que estamos grabando El compacto número 2, claro que sí Para las trancas, el cuyo, el chompiras, el trocho, el chato y el sapo Un saludo para ellos, ya nos acompañan en esta ocasión De la misma manera, para saludar A todos los amigos que ya están presentes Con nosotros en este sitio Y en este lugar, vamos a chingarnos una guanachita De esas sabrosas que se hacen aquí en la cabina Desde Toluquita, La Villa Hasta La Merceda, Activos, Yemayá Para el Coni y el Luñas Un saludo para ellos que están presentes con nosotros En esta ocasión, para saludar Les decía, la misaicada, los cóndor Estamos por allá de regreso el próximo día 5 de febrero con Bigrami, Golcara, Citocha La banda, Los Reyes del Whisky Un saludo a todos ellos Hasta los ejidos de San Juan de Aragón Les decía, en esta tarde Unos y tres seguidores contigo Otra vez, Miguel Vega Mateo Bachacal y Carlitos de Chochito Y las chicas, Yester, desde Tlaxcala Les decía, para el Vídez, el Mañe, el Travieso Para el Argentinita, el Chang, el Bambán El Moni, el Manotas, el Rafa Y el Blancos, hasta Regloserios Un saludo por parte nuestra A través de la música de Sonido Pancho Bailamos una rica y sabrosa Huanacha Al compás de Sonido Pancho Para bailarlo aquí En el Barrio de la Marche Vamos agarrando pareja a todo mundo Señores, se llama y nos dice Más o menos así Vamos a oírlas ¡Como dices! ¡Vaya con Saúl! ¡Vale, el Guppi y el Lomo, el Barrio de la Meche! ¡Todos los poéticos! ¡Ese diablo en esa canción con nosotros! ¡Yo nunca soy gallo cuando mi suegra me corretea! ¡Qué cosa! ¡Pero yo nunca soy gallo cuando mi suegra me corretea! ¡Ese baja y la banda de Matamonos en Tepito! ¡Para Chivo y Connie! ¡Llegó Sonidos y Nombres! ¡Soy muy gallo! ¡Ese Andi! ¡Siempre te pito! ¡Siempre sonidos son cubanos de organización 3 puntos hoy! ¡Soy muy gallo! ¡Aguanta mi carrera! ¡Como dices! ¡Soy! ¡Soy muy gallo! ¡Soy muy gallo! ¡El gallo en su gallo! ¡Los vamos unidad de Ángel! ¡Nos vamos unidad de Ángel! Y se... Mira que sabor Echó Miguel Tierra Superbato y Estalegro con nosotros Armadito Poneriano C.T.P. presentes con nosotros ¡Mira que el sabor, eh! Así es como estamos haciendo el sabor 56 aniversario Mercados de la Merced Esta tarde la presencia ¡Banchu! ¡Banchu! ¡Desde la tirama sancera! Para Eric Beliver, Diego De parte del amigo mí, güey ¡Hoy, mañana y siempre! ¡Banchu! ¡El chipuelo! ¡El chipuelo de las darras! ¿No será Álvaro Oregón? ¡Aía! ¡Bájame ese muchacho de ahí! ¡Ese baja y la maldota de Matamoros! ¡Bueno, te invito! ¡Banchu! ¡Banchu! Para los muñecos mugrosos de oro ¡Eres unido que menos y no echa la banda! ¡Mira que sabor, eh! ¡Tri Locos J.P.! ¡El aborto! ¡Desde la ciudad más tribo panchera! ¡Desde Ciudad Lago! ¡Ale! ¡Es un gallo en su gallinero! ¡Se tato de duro y canta! ¡Chavita de la granisa! ¡Ya gozando con sonido, Pancho! ¡Paremaejando el chile! ¡Ese es el hogel, man! ¡Soy! ¡Soy muy gallo! ¡Soy! ¡Bin compadre el Pocaluza! ¡Ya vi en los quince años de la Pocaluzita! ¡Veitinueve de noviembre! ¡Y en la prensita! ¡De vacilón! ¡Banchu! ¡De vacilón! ¡Soy muy gallo! ¡Niños sin hielos seguidos andoleros! ¡El Toño y Marcos hoy! ¡Soy muy gallo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Cuidado otra vez! ¡Ahí va! ¡Llegó la doble S! ¡La Susy y la Sala con nosotros! ¡Súper Bato de las Trangas, Escaposejo! ¡Pinocho, Vito Azo y Chato! ¡Y Vito Gallo, Jorge! ¡Siempre con quién! ¡Panchu! ¡Panchu! ¡Sabroso! ¡Ponos sabores! ¡Pichamagos Juniors y Noé! Mi compadre David Estrellas de Puerto Rico Estrellas de Venezuela Estrellas de Cuba Mi compadre David Lube Estrellas de Cuba con nosotros Otro gachito va mi compadre David Lube Estrellas de Cuba de mi compadre Y mi comadre la tavera que Son tuyas taveras Ay pinche tavera Malpericles ahí en el sur Debate de Chivo y Connie Sonido sin nombre Soy muy gallo Vaya que la goza el famoso Raulito Para Sonido Vanes Llegaron con sonido mancha de mis carnal El sonido Vanes De Bátilón Soy muy gallo Bachacán, los chamacos de la trece El Ojito Organización Vegeta Último Piano Todos los garufos en la Merced Y apreséntese a nosotros ¡Adiós! Saloso Saloso Pancho, Pancho, Pancho. El genio familia Torres Martínez, allí en la Colonia Network. ¡Bien! ¡Tengo más del Jimmy de la Argentina! ¡Camaicado Jair Santoro, se la guapa! ¡Palgarte 17 de Isapalapa! ¡Ya presente! ¡Sea! ¡Mira que está agonizando! ¡Ajá! ¡Bancho! ¡Bancho!